Solo una décima parte del cerebro humano funciona. Cuando el hombre habite su entero cerebro, sabrá, verá, comprenderá el cosmos. Con él hablará. BSP 1972. Sabrá, verás, esperá, comprenderá el cosmos. Los astros habitaron del cerebro de estos colegios. Sabrá que podemos sentirse que nosotros continuamos creciendo el cosmos y observamos la ciencia. Además, básicamente, nosotros necesitamos... Entonces, con un poco de un部分, ya se puede crear un flujo, hacer un flujo, ir a visitar el chávez, ir a ver el flujo, y a ver el flujo, y a ver el flujo y a ver el flujo. Si podemos usar todo el flujo, él el flujo que puede usar, La magodia Por practicar en la meditación Usted puede convertirse a frihull Burning Y reach piezas doctoral F électronica Por el trato negro es la limitera Por eso es por eso Tiene 아이 leveraging meditators Ahora Corporate executives De la head de Ford De la founder de Twitter Pero maestros de Phil Jackson De que muchas piernas Ci amountes Directors Lawyers Te mataban Es una subcultura Ahí hacían AdaptenIGHBT porque saben que pueden ser más enfocados en lo que están haciendo. Harvard did a study de novice meditators. They literalmente grew their gray matter en los áreas de la mente asociados con la atención y la compasión, y aumentó la gray matter en las áreas asociadas con la mente. Cinco años de experiencia de meditación aumentó la cantidad de los meditadores de los prefrontal cortexes. Este no es solo un luxurio. Este no es un vitamina para el alma. Esto es algo que va a determinar la calidad de cada instante de nuestra vida. Si miras a los meditadores de largo plazo, esa cantidad de cantidad de personas hace menos sentir, menos preocupado por mí, y más open para otras personas alrededor de ellos, más cargando, más able a tunear, más able a empatizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!